Con el simbolismo y el arraigo de cubanía que encierra la ceremonia de las banderas desde Bayamo, inició la jornada de homenaje de la UJC Nacional a la gesta del 12 de diciembre de 1956. En la jornada, encabezada por Ailín Álvarez García, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en la isla, también se rindió tributo a los padres fundadores de la nación y se rememoraron momentos trascendentales de la historia de esta porción oriental ligados a Fidel y al desembarco del yate Granma. A la cita asistieron además las máximas autoridades de la provincia y una representación de miembros del Buró Nacional de la Organización Juvenil, así como jóvenes trabajadores de diversos sectores. Como parte de su estancia en la ciudad Monumento Nacional, la también diputada al Parlamento Cubano intercambió con jóvenes del Laboratorio de Medicamentos Líquidos Orales Medilip, único de su tipo en la mayor de las Antillas. En la industria se interesó por las inquietudes de los bisoños, el funcionamiento de la estructura juvenil, así como por el proceso productivo ante la carencia de materias primas en esa entidad de Biocuba Pharma. Durante el encuentro conoció además del aporte de Medilip en el enfrentamiento a la COVID-19, también de su cartera de más de 50 productos, de las inversiones con tecnología de avanzada y de las iniciativas del Comité de Base en torno a la historia y a la informatización de la sociedad. Desde ayer se nos han movido un poquito también los sentimientos porque las fechas históricas de recordar a nuestros héroes, a nuestros mártires, el compromiso que la juventud cubana actual tiene con ellos en esa palabra que hay que expresarla todos los días, que es la continuidad. La ocasión fue oportuna para agazajar a quienes se comprometen con la continuidad de la obra socialista desde su puesto en dicha industria. La jornada deviene ante sala de la conmemoración por el aniversario 65 de la gesta del 2 de diciembre de 1956, acto que tendrá lugar en el costero municipio de Niquero, justo en el monumento a las coloradas, sitio por donde Fidel y sus compañeros desembarcaron en el yate de la libertad. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.